Mi alma bonita, celebro que estés aquí, porque es una señal inequívoca de que tus guías celestiales te han traído hasta aquí con el único objetivo de ayudarte en tu crecimiento personal y espiritual. Siéntete bendecido de recibir este regalo espiritual, pues los decretos angelicales de hoy van a abrirte portales de amor, abundancia, prosperidad y justicia divina. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, el poder de la palabra cuando viene de la mano de los seres de luz son sumamente poderosos. Ábrete a recibir con los ojos del corazón porque tu fe es el impulsor de milagros esperados. Comenzamos. Hoy se activa el código sagrado 1111. Hoy la energía divina del arcángel Miguel activa el código sagrado 1111 con el poder del yo soy, yo puedo y yo quiero. Yo soy conciencia pura. Yo soy uno con todo, soy uno con Dios. Yo soy quien yo soy. Yo soy uno con la llama azul e ilumino todo camino. Yo soy un ser de luz que camina y se expande en el sendero del amor infinito. Mi esencia divina me guía a cada momento y cada día me acerco más y más a mi propósito divino. Yo soy uno con el mundo. Yo y yo soy un ser de luz. Yo puedo hacer de mi mundo un lugar de abundancia, amor, salud y prosperidad. Yo soy uno con el todo y uso mi poder creador para manifestar todos mis sueños. Yo soy la luz divina llenando todos los espacios, las mentes, corazones y conciencias de toda la humanidad Yo soy un ser poderoso y trasciendo todas las limitaciones Yo me amo y me acepto por lo que yo soy Yo soy la presencia misma del amor Yo soy amor absoluto y con la fuerza de mi amor, la divinidad del Arcángel Miguel y todo el poder de mi intención, activo el código 1111 Yo soy, yo quiero y yo puedo crear una vida maravillosa para mí y para todos los que me rodean Yo soy, yo quiero y yo puedo alcanzar mis metas y lograr el éxito en todas las áreas de mi vida Yo soy la riqueza de Dios en acción, ahora manifestada en mi vida y mi mundo Yo soy la presencia del perdón en la mente y el corazón, yo quiero y yo puedo manifestar abundancia por mi mayor bien y el de todos los implicados Yo puedo, yo quiero y yo soy la vitalidad hecha persona Yo soy una persona próspera Yo soy la riqueza de Dios manifestándose en mi mundo Yo soy digno de lo mejor en mi vida El poder y la divinidad del código sagrado 1111 está obrando en mi vida, en la de mis seres y mascotas queridas El poder del yo soy y la llama azul del Arcángel Miguel están activando el amor, la abundancia, la prosperidad y la salud que por derecho divino y de nacimiento me pertenecen Yo soy un ser sabio y mi intuición está muy desarrollada Yo soy optimista y siempre tengo pensamientos positivos Yo soy consciente de mi gran valor y no merezco menos de lo que valgo Yo soy amado y respetado por mí y por la gente que me rodea Sé que mi vida es inimitable y solo veo oportunidades Yo soy feliz y amo mi vida y a mis seres queridos Los respeto y ellos me respetan a mí Esta es mi vida y merezco vivirla como desee Me encanta salir de mi zona de confort Me estoy conectando con la energía de la abundancia ahora Me permito ser el ser infinitamente abundante que soy Yo soy consciente de mi extraordinario potencial y me conecto con la abundancia que hay dentro de mí Yo estoy aquí y ahora expandiendo mi conciencia Yo merezco mi bien, mi felicidad y mi abundancia Sé que soy un poderoso creador de milagros gracias al poder del código 1111 Yo trasciendo todas las limitaciones y el amor llena todo mi ser Porque el amor es mi estado natural de ser Yo estoy lleno de gratitud y agradezco la paz y la felicidad que hay en mí que permite manifestar cosas extraordinarias Yo hoy estoy celebrando mis milagros Yo uso el poder creador que hay en mí con la ayuda de la llama azul del arcángel Miguel El código 1111 me da aquí y ahora la sensación de plenitud Me conecto con la abundancia que me rodea Mi vida está siendo bañada por una colección mágica de milagros Acepto que tengo un poder creador ilimitado y bendecido por la divinidad de Dios y del arcángel Miguel Cada día me vuelvo más y más abundante Me estoy conectando con la infinita abundancia disponible para mí en todo momento Permito que todo mi potencial se realice ahora Mi yo interior está lleno de aprecio, de amor y de gratitud Me permito soñar en grande porque me lo merezco Veo que ocurren milagros en cada área de mi vida Yo soy consciente de que puedo ser todo lo que quiero La fortuna siempre me acompaña teniendo suministro ilimitado de abundancia Agradezco por mi abundancia, por mis bendiciones y por mi capacidad de manifestar todos mis deseos Yo soy consciente de que soy suficiente Me siento feliz y abundante todos los días Yo estoy manifestando cosas increíbles y hermosas en mi vida Manifiesto salud perfecta para mí y mis seres queridos Recibo todo lo que es bueno para mí Estoy permitiendo milagros en mi vida ahora como algo natural Me permito soñar y saber que lo puedo manifestar Mi yo interior está lleno de aprecio, de amor y de gratitud Cosas maravillosas se están manifestando para mí de formas esperadas e inesperadas Yo soy consciente del suministro interminable de abundancia disponible para mí Con el poder activado del código sagrado 1111 Estoy manifestando alineación con mi ser superior y una conexión con todo lo que es Los milagros que manifiesto traen gran alegría, amor y abundancia a mi vida Siempre que pido un milagro, se manifiesta Elijo pensamientos y sentimientos de amor, bondad, alegría y paz Permito que este suministro interminable de abundancia se derrame en mi vida ahora Yo soy la creación de mi suministro ilimitado de dinero y de todo lo bueno Yo soy la ley de precipitación de todo aquello que necesito en este mismo instante para mi crecimiento personal Yo estoy trayendo lo mejor porque he descubierto que todo empieza por mí Me haré responsable de mi vida Cuanto mejor me vuelvo, mejor atraigo Yo soy un imán de la luz porque yo soy luz Yo soy un imán del amor porque yo soy amor Yo soy un imán de la salud porque yo soy salud Yo soy un imán del éxito porque yo soy éxito Yo soy el sentir divino en el cuerpo y en el alma Yo soy un hijo de Dios puro y perfecto Y no tengo por qué heredar carencias Porque a Dios no le falta nada Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mis sentimientos Yo rompo todo lazo espiritual y energético con las personas que me han deseado mal Y lo entrego con luz a la justicia divina del universo Yo soy la inteligencia infinita que manifiesta salud perfecta en mi cuerpo Abundancia y prosperidad en todos mis asuntos Yo soy un ser de luz Acepto mi presente Agradezco mis bendiciones Y radio amor a los demás y a donde quiera que vaya Yo soy el poder revelador que me trae el conocimiento que necesito Yo soy la sabiduría Yo soy la armadura de protección invencible del amado Arcángel Miguel Yo merezco lo mejor de este mundo y atraigo abundancia a mi vida Yo soy la puerta abierta a la cual nadie puede cerrar Yo soy la luz que alumbra Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy los colores del universo Vibrando y pulsando al ritmo del cosmos Siendo un solo corazón Una sola intención Yo soy el amor infinito Fuente de toda certeza Abundancia y prosperidad Yo soy la presencia guardiana Que consume instantáneamente todo lo que intente perturbarme Yo soy es la respuesta para sobreponerme a cualquier adversidad Retomar el rumbo y redirigir mis pensamientos hacia metas de valor que me hagan sentir bien conmigo mismo Yo merezco toda la abundancia que la vida tiene para mí Recibo con especial aprecio la riqueza y la prosperidad Yo soy el amor y el bienestar en todo mi ser Yo soy la presencia del amor divino El código sagrado 1111 está obrando para mí y para el de todos los implicados La llama azul del arcángel Miguel está mandando lluvias mágicas de amor, luz y justicia al universo Yo soy la conciencia divina Yo soy la fuerza del amor divino Yo soy la divina remembranza de nuestros amados orígenes Yo soy la sabiduría y la comprensión de la mente La sustancia y el poder del espíritu La armonía y perfección del alma El orden y la eficiencia del principio La acción y actividad de la vida La integridad y permanencia de la verdad Y la inagotable omnipresencia del amor Yo soy una persona positiva Consciente de mi potencial y decreto que sólo las cosas positivas tienen cabida en mi vida personal Y me libero de todos los obstáculos que frenen mi crecimiento Yo soy la fuerza universal que fluye y atrae a mi mundo todo lo bueno Todo lo positivo, todo el amor, toda la prosperidad y felicidad Mi alma bonita, mil gracias por llegar hasta aquí Y que la vida te devuelva 70 veces 7 todos tus buenos deseos para con todos Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales Así ayudamos a más personas a encontrar el mundo espiritual Recuerda que allá afuera hay mucha gente llevando cargas pesadas y lidiando con situaciones que no pueden controlar Por lo que te animo que siempre lleves contigo dosis gigantes de amor, empatía y compasión Pues en tu camino alguien podría necesitarlo Sé la diferencia que necesita la humanidad, la vida, en estos tiempos Que los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te bendigan, protejan y acompañen siempre Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés Te quiero mucho ¡Bien!